La Rojita en el segundo tiempo fue rápido, veloz, tuvo transiciones veloces, llegó, fue contundente y goleó 5 a 1 con total claridad. ¿Qué pasó en el primer tiempo que no se alcanzó? No concuerdo. Llegaron igual en el primer tiempo. Para mí en el primer tiempo se dedica a los muchachos y dedica. En el segundo tiempo va a mantener muchas chances. ¿Todo hay que estar eficaces? Los pases que se dieron en el segundo tiempo tal vez no eran vivos con tanta velocidad y la marca del equipo Zabatito fue más regular. Este equipo tiene mucha intensidad y es fácil aguantar 90 minutos. La verdad, los tres lo hicieron muy bien, pero bueno, en el segundo tiempo tuvimos mucha eficacia y eso creo que se concreta en el resultado, pero es difícil aguantar el ritmo que imponen estos muchachos. Esto es todo ello. Nosotros intentamos darle la herramienta para que en el partido puedan decidir bien. Ahí creo que en el segundo tiempo lo hicieron bien. En el primer tiempo también, solo que en el primer tiempo quizás no tuvimos la eficacia. Dejamos un perón, quizás no íbamos a poner dos a uno, así que estoy muy tranquilo con el partido. El repliegue del equipo y Sabrinino fue el mismo. Lo que pasa es que tenían que salir a buscarlo luego que le hicimos el gol. Ya que salía a buscarlo, bueno, no sé, no vamos a querer dar planteado el técnico para salir a buscarlo un poquito más adelante. Y bueno, cancha mojada, unos jugadores rápidos y los se pueden aprovechar. Pero bueno, esto tampoco nos puede anular. Así como nosotros hicimos cinco goles, también ellos pueden hacer. Esto es fútbol, sé que van a ser fuertes de local, hay que hablar. Tienen un buen equipo, tienen grandes jugadores y bueno, nosotros vamos a ir, como siempre le digo, la primera palabra que le dije es el primer entrenamiento de ese respeto. Vamos a ir con el mismo respeto a todas las canchas. Cuando nos toque ganar, nos vamos a ir con ese mismo respeto a salir del terreno de juego. Cuando nos toque perder, nos vamos a ir en el mismo juego. Diego, pero ¿estás tan seguro que en el primer tiempo el equipo fue el mismo que querés, con la precisión, con la búsqueda de los espacios, con las rotaciones, con las transiciones? ¿Estás tan seguro? Sí, estoy seguro. ¿Sí? Sí. Está bien, no lo vemos de la misma manera. Pero de cualquier manera veo el equipo que en el segundo tiempo se pareció, sí, con el equipo. Hay contexto, hay un rival que juega, hay un rival que se mueve diferente, entonces hay que analizarlo. Se puede analizar solo 11 contra 11, si un equipo jugó bien, segundo tiempo, 20 minutos bien, ¿por qué jugó malo? ¿por qué jugó bien? Es el argumento que hay que dar, que en el segundo tiempo hubo mucho más espacio porque ellos querían buscarlo porque nosotros lo hicimos en el segundo gol, entonces el juego ahí cambia, no sé si es bien diferente de afuera, pero bueno, son visiones, son punto de vista. ¿Qué duda definir esta serie? No, bueno, nada, lo acabo de decir, nosotros hicimos 5 goles y ellos pueden hacer 5 goles también, por algo están en esta instancia, si no, hubieran quedado eliminados. Esta etapa es muy complicada, van a ser muy fuertes de local y como siempre te digo, nosotros hoy con el mismo respeto todas las canciones, si nos toca ganar no iremos con ese respeto, si nos toca para ganar. Está bien, bárbaro, está clarísimo, lo jugaron muy bien el partido, me parece que el equipo está, bueno, te felicito porque la verdad que trabajamos bien. La felicidad a los jugadores, siempre lo mismo, hay que decir, la cancha son los jugadores, nosotros por eso no nos sacamos fotos, nada, estamos todos por fuera, fue lo primero que elija el cuerpo técnico cuando los reuní a todos, nosotros no entramos a la cancha, no nos sacamos fotos, no hacemos nada, esto es todo de los jugadores. Diego, no me cante de raro, yo creo firmemente que la cosa viene de afuera. ¿Cómo? Que la cosa viene de afuera, con un cuerpo técnico que no tenga las ideas claras y es difícil conseguir los conceptos claros que tiene el partido. Mi teoría es de antes que pita el juez, cuando termina, 80-20 del cuerpo técnico. Cuando pita el juez, hasta que termina, 80-20 de los jugadores, así que este partido se juega de que pita el juez hasta que termina, es 80-90 de los jugadores. Claro, pero te lo tiene que intentar. Entendas.